Y es esta agresión que hizo el sujeto a un joven periodista que nos hace cuestionarnos realmente muchas cosas y que yo como comunicadora me uno al rechazo que ya han manifestado un grupo de comunicadores contra este tipo de acciones, contra nuestros colegas. Vamos a ver esta historia que preparó Yasmiris Rodríguez de Noticias Telemicro. El sujeto acudió este miércoles a una situación en la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo luego de que fuera acusado de intento de asesinato por el joven Rafael Reyes Díaz de 23 años quien resultó con una pierna seriamente lesionada. Pero el cantante afirmó que el joven le había robado. Fue que me atracó ahí, yo lo vi, le caí atrás, se trae yo y tú sabes que es un monopolio, sujeto está preso porque no quiero dar un millón de pesos. Mientras era entrevistado, el sujeto le cogió el celular a un comunicador, destruyéndolo al instante y luego se rió a carcajadas. Y tras la acción lo intentó sujetar y le desgarró el pantalón, burlándose sarcásticamente del periodista Julio Benzán. Será este viernes a las 10 de la mañana cuando el juez de atención permanente le conozca medida de coerción al cantante. Señores, da pena, da pena, da pena señores, da pena que nuestros artistas estén exhibiendo este tipo de conductas y no me digan exagerada cada vez que digo que el sujeto es una imitación de artista porque para mí lo es porque de verdad que una persona que exhibe este tipo de conductas si no es que necesita de verdad tratamiento psicológico o psiquiátrico de verdad no puede ser llamado como muchos de los talentosos exponentes de nuestros ritmos que tenemos. Esa es mi opinión, lo estoy diciendo claro que es mi opinión y lamento, lamento de verdad que tengamos que dar este tipo de informaciones de nuestros artistas. Bueno.